Derechito al vicio somos RS Cine y en esta ocasión venimos a presentarte el Buenos Aires Rojo Sangre el festival de cine de terror fantástico y bizarro que ya lleva su edición número 22 en el país que comenzó el 2 de diciembre y terminará esta semana el 12 con un montón de películas, un montón de cortos te digo cortos que son bizarrísimos, cómicos, que no te los puedes perder con peliculones que o seguramente estás esperando o seguramente no vas a conseguir en ningún videoclub, en ninguna página web, no lo vas a conseguir en ninguna otra parte, así que por un precio módico venite al cine multiplex de Belgrano, pasate un buen rato divertiste, puchucleala con de todo porque vas a ver tramas que vas a decir ¿por qué no estoy viendo esto en la tele? ¿por qué no están haciendo esto en Canal 13? Te va a encantar, te va a encantar tío, vimos Escape from Bakko que es un peliculón muy futurista, tiene cosas de... ¿vieron esa onda ochentosa bien donde los sintetizadores resalen de la pantalla con luces fluors? Es tremendo, junto con otras películas como Down Breaks, Behind the Ice que es una película alemana que te dará en qué pensar, te dará en qué pensar y realmente tenemos peliculones mira, tío, nos sorprendió bastante que esté... ¡ay! esperen un segundo, que esté esta película... aguarden un segundo, la panelista, la panelista, la película protagonizada por Moni y Argento está, está dentro del festival y vos vas a decir, ¿eh? ¿por qué? pero también tenés películas como Una tumba para tres, tenés películas como Tigre Callejero, Creatures... una tumba para tres realmente la tenemos que ver, tenemos que verla porque no solamente lo van a pasar un solo día, lo van a pasar varios, así que no te pierdas esta grilla enorme que tiene películas a partir de las 4 de la tarde, funciones a las 8, a las 6 y a las 10 de la noche, pero eso no es todo, hay una competencia iberoamericana entre todos estos participantes, competencias internacionales, competencia de cortos, así que con cada película que vos veas vas a poder votar cuál fue tu favorita, incluso hay películas de Taiwán, películas de clausura y... tenés el Club de la Cripta, tenés eventos acá, algunas actividades que te recomendamos, como... ya pasó el de Rituales, ya pasó el de Ruta al Infierno de Mad Max, pero tenés el de la línea paranormal, mañana el domingo a las 5, 5 de diciembre de 4 y media a 5 y media de la tarde, lo tenés ahí en el Centro Cultural de la Reta, tenés Prótesis vs Máscaras, la evolución de los zombies de John Romero, 70 años de horror y ciencia ficción, existe un ABC para la distribución de cortometrajes y terror en cuarentena, la despedida de este enorme, enorme evento, también con una entrega de premios que será el 12 de diciembre a las 8 de la noche, en vuelta de obligado 22.38, así que no te lo pierdas, no te pierdas este mega evento de Buenos Aires. ¿Qué? ¿Hace falta que te diga algo más? ¿Hace falta que sepas algo más para que vayas? ¿Para que te disfrutes de estos peliculones? No, claro que no, así que te vas ya mismo y nos encontramos yéndonos derechito al vicio disfrutando de estas películas. Nos vemos en un próximo podcast, en una próxima reseña o en un próximo especial. ¡Suscríbete al canal!